Música 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 Yo sigo pidiendo otra oportunidad, encontrar que me has cambiado y que ya sabes amar No te pierdes más, más allá, nunca vuelve a ver No te pierdes más, más allá, nunca vuelve a ver No te pierdes más, más allá, nunca vuelve a ver No te pierdes más, más allá, nunca vuelve a ver No te pierdes más, más allá, nunca vuelve a ver No te pierdes más, más allá, nunca vuelve a ver No te pierdes más, más allá, nunca vuelve a ver No te pierdes más, más allá, nunca vuelve a ver No te pierdes más, más allá, nunca vuelve a ver No te pierdes más, más allá, nunca vuelve a ver